Hola, soy Giancarlo Trigo del sexto año B de la Escuela Ana Frank. Hoy les contaremos de cómo celebramos las fiestas patrias en nuestro establecimiento. Acompáñenos a ver la siguiente nota. Con gran entusiasmo, todos los estudiantes de la Escuela Ana Frank salieron a la pista para mostrar sus mejores pasos y celebrar las fiestas patrias 2017 en este establecimiento. Profesores y alumnos bailaron las danzas típicas de nuestro país, de norte a sur. Entre ellas, por cierto, la cueca, en una muestra artística que cautivó a toda la comunidad. ¿Qué les parece que se hagan estas actividades en nuestro colegio? Creo que es bastante positivo, en la medida en que nos permite, como comunidad escolar, cohesionarnos y generar un ambiente positivo. ¿Cuántos años llevas acá en Chile viviendo? Llevo siete años en Chile viviendo. ¿De dónde eres? De Haití. ¿Qué te parece bailar un baile que sea distinto de tu país? Es genial, es genial participar de tus compañeros, practicar duramente, que no es tan fácil. Es verdaderamente genial. ¿Te sientes integrado a la comunidad? Sí, me siento muy integrada, me han sentado bien. Sí, me siento bien. ¿Qué te parece que el colegio haga esta actividad? Me parece muy bien, que lo haga más seguido, a menudo. Es genial. ¿Qué le parece ver a su hija bailar acá? Precioso, siempre termino llorando, siempre. ¿Cuánto tiempo ensayaron? Hoy han estado más de un mes con los profesores de educación física, los profesores jefes, a cada rato los requerimos bastante, porque también es una nota de educación física. ¿Qué le parece que se hagan estas actividades en el colegio? Precioso, porque es una instancia para juntar a las familias con los niños y poderlos verlos en su ambiente. ¿Cuánto se demoró para hacer este baile? Este baile en realidad no nos demoramos tanto con el profesor Digo, fue algo que en realidad, como los dos sabemos bailar bien cueca, fue algo que salió de un momento a otro. No fue tan preparado, no se dice. ¿Qué siente que se haga en esta actividad en nuestro colegio? Me parece muy bien, me parece muy bien que se fomente la cultura chilena, que día a día siga creciendo esto, obviamente, y que siga expandiéndose mucho más como es la cultura chilena, que no solamente es la cueca. Vimos también cacharpaia, vimos muchos bailes que son típicos de Chile, y la idea es que obviamente esto siga creciendo día a día. ¿Le puede enviar un mensaje a toda la comunidad educativa? Agradecer a la comunidad Ana Fran, a los padres apoderados por la preocupación que tuvieron para vestir a sus niños, y a los profesores, especialmente los de educación física, que han trabajado rigurosamente durante dos meses para hacer una muestra exitosa hoy día, así que muchas gracias, felicidades a los niños también, y que pasen unas felices fiestas patria. Muchas gracias. Mi nombre es Giancarlos Trigo, y esta fue la celebración de fiestas patria 2017, de la Escuela Ana Fran. Muchas gracias.